aquí tengo tres piezas de oro por lo menos parecen oro se parece muy bien a las joyas de oro y lo que voy a hacer es aquí tengo ácido nítrico del muy diluido voy a echar las aquí dentro y ya veremos si son oro o no son oro la primera segunda y tercera pieza las piezas están ya en el horno a ver si ahora muy pronto empezar la reacción si es oro chapado según el grosor del chapado pues quedará la carcasa y el resto se disolverá sí o sea contra más fino el oro saldrán folios muy finito muy finito que irán flotando sobre la superficie y como he dicho si es macizo o si es oro de 18 pues ahí quedará se disolverá lo mejor pero quedarán trozos los dos más grandes la primera pieza seguramente solamente es un chapado muy fino muy fino o nada porque es esta o sea la reacción es muy violenta se está disolviendo en cambio a las otras dos una de ellas ahora empieza y la otra la más chiquita pues no hace nada todas esas piezas las encontré por la calle vale bueno las vamos a ver dentro de unos 10 15 minutos a ver lo que queda de esas piezas ya bueno las vamos a ver lo que queda de esas piezas